El mundo, Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email de Uribe arroba hotmedo.com o a la página web www-dianauribe.com Hoy vamos a ver el cine en todas las épocas de cambio de los años 60 y 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 nosotros no nos podemos imaginar que puedan pasar la cantidad de cosas que han pasado a lo largo de todos estos programas en los cuales hemos descrito la contracultura, los 60, los cambios, las transformaciones sin que el cine haya cambiado radicalmente y sin que se haya hecho receptor de cuanta cantidad de nuevas miradas, perspectivas se estaban ampliando en ese momento. Pues efectivamente, el cine va a tener un cambio total, porque aquí desaparece el viejo Hollywood, esas imágenes idílicas del Hollywood dorado de los años 40 y 50, esos héroes engominados, seguros de sí mismos, que siempre sabían para dónde iban, qué decisión tomar, que nunca dudaban, que eran hombres a lo mero mero totalmente embestidos de una capacidad de claridad y decisión sobre las situaciones, que los convertía en audaces paladines dispuestos a desafiarlo todo, esos ya no van a aparecer, ahora nos va a aparecer el antihéroe, y el antihéroe es Dustin Hoffman, es la figura del graduado, es dentro del mundo que estábamos viendo que se estaba construyendo para la juventud, la juventud tuvo que hacerse su propio mundo, entonces, cuando estábamos contando las historias de cuáles van a ser las diferencias que llevan a una crisis generacional tan grande, veíamos que había una generación que no quería reproducir los arquetipos y las historias que les habían asignado como rol en lo que habíamos llamado la deuda, que era que a usted le daban absolutamente todo, pero usted tenía que devolverlo siendo lo que sus padres esperaban que usted fuera, cumpliendo los sueños de ellos, y ahí le pasaban la cuenta de cobro de la sopita, de la avena, de la triple viral, del bubble gummer, de todo lo que le hubieran dado, entonces, que hay una rebelión contra eso, y habíamos hablado de cómo la pregunta era, ¿usted qué quiere ser? dice, ah, yo no sé, pero quiero el derecho a averiguarlo, a lo mejor hasta me parece chusca su opción, y entonces la comparto, pero no sin antes haberme lo preguntado, el graduado es un tipo que acaba de graduarse, o sea, llega al momentico en que le toca pagar la deuda, y el tipo no tiene la menor idea de qué va a hacer con su vida, pero ni la más, o sea, no es ni siquiera un rebelde que diga, yo no quiero esto, es un tipo que está completamente despistado, y aquí nos aparece la figura de estos personajes, que no tienen ningún tipo de destinos trazados, que no tienen gomina, que no tienen estos, digamos, veníamos de unos héroes que eran como Cary Grant, como Clark Gable, como John Wayne, estos personajes son unos tipos que, de donde la gente va pensando en ir, ellos ya vuelven, no, este ni va ni viene, usted no tiene ni idea para dónde va, y ahí está su drama, él necesita encontrar un rumbo en la vida, y necesita el tiempo para poderlo encontrar, todo esto el mundo le dice que profesionalmente se dedique a los plásticos, y además está descubriendo alrededor de su mundo una doble moral que el tipo no sabe cómo manejar, por un lado le hacen una cantidad de imposiciones profesionales, que él no puede, no sabe ni puede seguir, la banda sonora de esto es Simon y Garfunkel, y la canción de los sonidos del silencio es una canción de soledad, y este tipo está profundamente solo, porque se no tiene con quién contar hacia dónde va, y en su soledad y en su búsqueda, se va a encontrar seducido por Mrs. Robinson, que es la mamá de una compañera suya, son los mejores amigos de los padres, y se mete en una historia con Mrs. Robinson, en la cual ella lo introduce en el resbaloso campo de la doble moral. Gracias. 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 Ben se mete en una historia con Mrs. Robinson, y después, contra todo pronóstico, termina saliendo con la hija de ella, contra la voluntad de ella que hace todo lo posible para impedirlo, y se enamora de la hija de ella. Entonces el problema era que él servía para tinieblo de Mrs. Robinson, pero no para novio de la hija, y ahí estaba el detalle. Entonces, esto pone el dedo sobre la llaga, sobre la, digamos, la capa de apariencias que se manejaban en esas relaciones, la búsqueda de él, del derecho a encontrar un destino propio, su oportunidad con Elaine, que termina con una de las escenas inmortales del cine, que es este tipo persiguiendo a Elaine por ese bus cuando se va a casar, y raptando la propia, prácticamente, de la iglesia para casarse con ella, siendo perseguido por la familia. Esto cuestiona el sistema de valores de la familia. El antecedente que teníamos de este tipo de personajes era James Dean, con Rebeldes sin Causa en los 50's, cuando empieza a mostrar su profunda insatisfacción con la estructura familiar, tal como estaba planteada, pero no logra trascender el por qué. Ben empieza, que es el personaje que representa Dustin Hoffman en la película del graduado, muestra toda su inconformidad, su incomodidad terrible con todo lo que está pasando, escenas de un profundo ridículo se llevan al cine, pero de un ridículo no divertido, sino cruel, mordaz. Escenas de este hombre en la piscina ensayando su traje de boxeo para hacerle un show a los amigos de los papás. Sintiéndose absolutamente miserable, tonto, completamente fuera de lugar, todos estos sentimientos de desadaptación, de ridículo, de estar por fuera de todas las convenciones, empiezan a ser llevados al cine. Y con eso van a modificar y van a transformar los arquetipos que habían hecho de Hollywood la tierra de los hombres engominados y seguros. Dustin Hoffman encarnando estos papeles va a ser otra de las películas que va a ser muy importante en ese momento que se llama Perdidos en la noche, en inglés la llamarán Midnight Cowboy, y hace un papel totalmente distinto. Esa es la historia de un vaquero que llega a la gran ciudad pensando que se va a tragar la gran manzana de un solo mordisco, que va a convertirse en gigoló, que se va a llenar de plata, que va a ser pues el papacito lindo. El papacito viene de esas tierras agrícolas de donde tantos jóvenes están llegando a las grandes ciudades buscando vida y oportunidades, y llega a la ciudad de Nueva York y la ciudad de Nueva York se lo traga, pero lo degluye, lo vuelve nada. Este tipo de historias donde la ciudad destruye a la gente, es como un sumidero humano, empiezan a llevarse al cine por primera vez. Antes las historias tenían un contenido más bien idílico, ahora no. Aquí empiezan los finales que ya no son felices, porque dice, así no es la realidad, el cine tiene que mostrar lo que realmente pasa, la gente llega a la ciudad y la ciudad la acaba. Entonces allá va a conocer, en medio de una gran cantidad de situaciones adversas, degradantes, humillantes, va a conocer un personaje, este vaquero rosadito que era John Boyd en esa época, va a conocer un personaje que es Dustin Hoffman, que es un cojo tísico, un hombre de la calle, un sobreviviente que está muy enfermo y que le va mostrando desde las cloacas, desde las goteras, lo que es esa ciudad tan terrible y que en su indigencia, en su soledad, en su descomposición, es el único que le ayuda y es el único que le va a dar una mano cuando el hombre está completamente llevado. Entonces va a ver a través de los ojos de este perdedor, porque estas son historias de perdedores. Aquí los personajes van a tener malas pasadas, la vida se les atraviesa, los planes no les van a salir, han terminado los tiempos idílicos de los musicales, donde todo salía bonito, porque ya estos son tiempos críticos, cuestionadores, álgidos, en donde se están mostrando realidades que antes no se contemplaban y no eran visibles para la gente. Por eso es que las películas van a adquirir un tono fuerte en esa época. Y la idea es que ellos se van en un bus hacia la Florida, a ver si en la Florida se le puede curar la enfermedad de los pulmones que tiene Renzo, el personaje que es Dustin Hoffman, y en el camino, cuando ya van llegando a la Florida, se le muere, dejándolo en una desolación absolutamente terrible. La canción que nos ilustraba esta película es cómo se van escuchando las voces, pero no se puede ver a nadie, es otra forma de soledad, esta soledad urbana, es una cosa parecida a la de los sonidos del silencio, pero es el vacío de una soledad donde usted no se puede comunicar con nadie, está en la gran ciudad, y la gran ciudad es un espacio de concreto, un espacio sin corazón, donde todo el mundo parece una especie de sombras, y sus voces parecen rumores, como que no llegaran, porque están en el no lugar, en el lugar de las ciudades terribles. Gracias. 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 La ópera es la historia de la historia de un vaquero lo mismo que viene también de las áreas rurales que llega a Nueva York se encuentra con los hippies se enrumba se emparranda se mete en la delicia de lo que ellos estaban construyendo y luego con quien va a ser el personaje protagónico hay una un trágico cambio en el destino respecto al reclutamiento de este vaquero a Vietnam y ahí van mostrando desde la alegría de la propuesta hippie hasta lo que para ellos significaba la muerte de su gente en Vietnam toda esta historia pero el proyecto con las letras exactamente con todas las letras de las canciones lo que querían los hippies está ahí en la banda sonora de here Gracias. Esta película va pasando de lo más alegre, de lo más eufórico, de lo más hedonista, de lo más exaltante de la vida A lo que significan las intervenciones de ellos en Vietnam, la guerra, el reclutamiento Y termina con una cachetada helada O sea, termina de una manera brutal Que es una de las cosas que empiezan a tratarse en las temáticas del cine Películas que después de una gran cantidad de alegrías tienen un final abrupto y terrible Porque se están cambiando, digamos, las diferentes miradas Entonces, por un lado eso, en el tema de los vaqueros Los vaqueros van a cambiar radicalmente Porque ya no son héroes Antes, las películas de los westerns normalmente trataban de historias de granjeros Era cuando estábamos hablando de Mary Jane y su perro Spot Que viajaban en las caravanas hacia Oregon Y entonces aparecían los indios Y le quitaban la cabellera a Mary Jo Y mataban a su perro Spot de lo puro malos que eran Este personaje del indio criminal despiadado Que se atrevía a atacar a la preciosa Mary Jo con sus trencitas de oro Ahora lo muestran como los pueblos que fueron desposeídos de sus tierras Los pueblos que fueron llevados al confinamiento, al exterminio y a la degradación de su cultura Empiezan a aparecer las historias de los pueblos que perdieron Porque hasta ahora solo se había cantado en el cine la historia de los ganadores De los blancos que se quedaron con esas tierras que tienen esas granjas y que son los descendientes Ahora viene la historia de los indios y que fue lo que realmente pasó con ellos Y se reivindican las figuras de toro sentado, de caballo salvaje De todos aquellos que fueron los grandes Jerónimo, que fueron los grandes líderes Y al resignificar esto se cambia toda la mitología del oeste Porque entonces ahora se muestra que no era solamente una guerra entre ojeros y ganaderos Por los límites de los ranchos, como se veía antes O una guerra de supervivencia frente a las comunidades indígenas Sino que eso es un proyecto que acabó con las comunidades indígenas en la tierra que era de ellos Entonces empiezan a aparecer películas como Soldadito Azul Que termina con una matanza absolutamente aterradora Empiezan a aparecer películas como Un Hombre Llamado Caballo Que es con Richard Harris, la historia de un blanco que se enamora de una india Y que es asumilado por la tribu Y que la tribu lo enseña, lo hace uno de ellos Lo somete a sus más grandes pruebas de valor Y el hombre termina comprometido hasta los huesos Y él va a morir con la tribu cuando la tribu sea atacada Ahora, en el momento de un hombre llamado caballo A pesar de la transformación que se hace en esta mirada De todas formas, toda la tribu aprende a hablar inglés para hablar con él Eso tendrían que llegar a los años noventas Hasta que se pudiera hacer una película casi completamente en idiomas siux Como es Danza con Lobos Donde Kevin Costner lo que hace es aprender siux En lugar de que toda la tribu aprende inglés para charlarle Ahí pasan 30 años más o menos entre una forma lingüística y otra Pero ya empiezan a verse los indios como personajes heridos Que tenían una valía, una cultura, una civilización, una razón de ser Las historias de los perdedores empiezan a ser mostradas Ya desde su propia versión Sus voces empiezan a ser tomadas en cuenta en el cine Y esto va a cambiar completamente el arquetipo del indio malvado Que habíamos hablado que llegan a ser cosas tan terribles Como que la palabra apache se vuelva sinónimo de un maleante Cuando es el nombre de una etnia, de un pueblo O sea, ¿cómo se va a hacer eso? Una palabra de insulto Entonces aquí el cine saca Por un lado estas historias Los vaqueros dejan de ser los héroes como John Wayne Que siempre están defendiendo en los pueblos a los granjeros De los otros forajidos o de los terribles indios que van a molestar a la señora John Wayne nunca se equivoca Siempre sabe lo que toca hacer Él está en la jugada, en la esquina del movimiento Pero además no es peluca Este hombre no se va a espelucar nunca Y la sale ganando Y los forajidos terminan rendidos a sus pies Y los indios descabellados a sus pies también Pues no señor Ya no existe este señor tan seguro de sí mismo Ahora vienen un par de personajes Que se van a ir Primero asaltaban trenes Y luego se van a ir para Bolivia Que en ese momento es un lugar muy apartado de la civilización Y allá van a quedar perdidos en ninguna parte Unos personajes bastante anárquicos dentro del concepto del oeste Unos personajes aventureros Que iban por el mundo juntos Y que van a ser una pareja en el cine Fantástica Que son Paul Newman y Robert Redford En uno de los inmortales Dentro del viraje narrativo del género de western Que se llama Bushka Y que ya se llama Bushka Y que la estupenda Poo Сергieve Ciencias Unos semanas Quas Unos Quas Unos ligales Unos Unos ¿Cuáles son los de Bush Cassidy y Sundance Kid? ¿Cuáles son los de Bush Cassidy y Sundance Kid? En la mitad de la nada, completamente alejados de todos en una sinsalida. El género del oeste va a cambiar radicalmente. Y resulta que en esa época, por el precio de la peseta en España, era baratísimo filmar en los parajes desérticos del sur de España. Lo que va a hacer que Sergio Leone vaya a tomar la herencia del cine de vaqueros y lo vaya a transformar con su propia mirada, llevando a Clint Eastwood por todas esas tierras, en lo que se conocería como el Spaghetti Western, o los vaqueros italianos, que eran personajes rudos, personajes bastante cuestionables a nivel moral, personajes desadaptados, en un territorio hostil. Ya no son las granjas, ¿sí?, llenas de florecitas y primaveras. No, esto es esos parajes desérticos y son perdedores. El fugitivo Josie Wells es un personaje huido de la guerra después de que le exterminaron la familia, tratando de dejar atrás el dolor y recorriendo en su camino una cantidad de gente que está más llevada que él. Para llegar a la frontera, a ver si allá hay un punto donde haya un poco de paz. Al cambiar el universo de Western, estamos cambiando la manera como los Estados Unidos se mira a sí mismo en la historia, porque estamos cambiando la epopeya de la narración de la conquista del oeste, que fue el mito fundacional de ellos como nación. Esto no es una cosa sutil. Esto es importantísimo que ellos puedan darle la vuelta a su propio mito y mirarlo desde otros arquetipos. El Western cambia radicalmente. Y empieza a aparecer otro de los cambios más grandes que empieza a aparecer en el cine es el erotismo. Antes existía una cosa que vivimos en la época del macartismo, que es el código Hays, que era una represión moral absolutamente implacable. Después de haber dado muerte a las vampiresas, después de que Mae West y todas estas mujeres de ojos vidriosos y cuerpos sinuosos van a salir de la pantalla y todas las van a tapar hasta los dientes y los besos van a estar rodeados de los fundidos en negro. Después de que empiece la censura sobre la sexualidad de la manera más grande, tanto que no, digamos, solo en la mirada vidriosa tenía una mujer que retratar todos sus sentimientos porque hasta ahí íbamos a verle la pestaña vidriosa. De para adelante no se ve más. Después de la revolución sexual de los sesentas, el erotismo llega al cine. Y otro personaje que también va a ser muy importante en este cambio de roles y de arquetipos va a ser Jane Fonda y va a ser una película que se llama Barbarella. Y ahí ya hay erotismo. Y de ahí en adelante, si usted quiere saberse de qué época es una película, mire a ver si hay erotismo y sexo. Si hay, es de después de los sesentas. Y si no, entonces es de antes. Tan simple como eso. Así es de dado el cambio. Tanto que cuando Burial en hizo La Rusa Púrpura del Cairo, en la cual un personaje se sale de la pantalla para ennoviarse con la mujer que lo ha ido a ver 63 veces en la película, en el momento en que La Besa le dice que dónde está el fundido en negro. Porque él, como es de la época del cine en la cual estaba censurada la sexualidad, pues inclusive no sabe qué pasa de ahí para adelante porque no es que se desvanece a la pantalla. Entonces hay que chismosearle que eso después del fundido en negro pasaban bastantes más cosas. Entonces el erotismo de frente en la sexualidad va a ser uno de los cambios más grandes. Jane Fonda va a ser el personaje de Barbarella con la cual hace un rol erótico. El personaje de Kat Baloo dentro de la mitología del oeste como una mujer fuerte, como una mujer guerrera, que junto con Lee Marvin van a tomarse el destino en sus propias manos. Las mujeres que empiezan a tomarse el destino en las manos también llegan al cine. Y Jane Fonda es una de esas. Es una de esas mujeres capaz de cuestionar su mundo en el erotismo, en el oeste, o en la guerra de Vietnam como Regreso sin Gloria, la primera película que se opone a la guerra. Ella va a ser importantísima porque va a ser una figura de rebeldía, va a ser una figura crítica, como lo van a hacer Dustin Hoffman y Robert Redford. O sea, estos personajes de los rebeldes que son capaces de cuestionar las costumbres y la política de una sociedad. Ya después cuando hagan el hombre y los hombres del presidente, harán los personajes que llevarían a la caída de Nixon. O sea, hay una cantidad de problemáticas políticas, problemáticas sexuales, problemáticas de rol, problemáticas de historias individuales y colectivas que empiezan a ser parte del cine. Otro que va a ser un cambio radical es el cine desde el punto de vista de las comunidades negras. Y desde el punto de vista de las comunidades negras hay dos películas que son fundamentales en esto. Adivina quién viene a cenar, que es la historia de una pareja, de un muchacho negro y una chica blanca que se van a casar y juntan a las dos familias para anunciarles su compromiso. Toda la película es el debate acerca de qué van a hacer con un matrimonio interracial en la época en que apenas están empezando a rescrevejar las estructuras de la segregación. Y llegan a la conclusión, tanto los unos como los otros, que va a ser tan dura, tan difícil y tan terrible la vida para ellos con la decisión que acaban de tomar, que las familias lo único que pueden hacer es consentirlos, amarlos mucho, aceptarlos y dejarles buena suerte, porque de ahí para adelante se les va a venir el mundo encima. Entonces, esta es una de las películas de cambio. La otra película de cambio se llama En el calor de la noche y ahí nos apareció otro de los personajes fundamentales de esta época, Sidney Poitier. Sidney Poitier va a ser un hombre que va a encarar a una figura de un hombre negro altivo, orgulloso, digno, para combatir el arquetipo de lo que ellos llaman el tío Tom, que son esos negros sumisos y amita, claro amita, bueno amita no, este ninguna amita de ninguna parte. O sea, ya llegó el tiempo del honor y ya llegó el tiempo de la dignidad, porque es el tiempo del poder negro, que están pasando todas esas cosas en las calles. Entonces, este es un policía del norte que va a resolver el caso en cooperación con un policía del sur, que es un racista el más recalcitrante, pero los dos creen en la ley, ambos creen en su función como oficiales, y eso es lo que les permite trabajar juntos con todas las diferencias. Hay un momento en que el policía blanco le pega una cachetada a Sidney Poitier y Sidney Poitier se la devuelve. Cuando se la devuelve, es la primera vez en la historia del cine en los Estados Unidos en que un negro devuelve una agresión, devuelve una cachetada, y en todas las demás lo latigaban o lo llevaban a las cocinas. Aquí se para y se la devuelve tal cual la recibió. Y ahí hay un cambio importantísimo en la narración cinematográfica con respecto a las comunidades negras. De aquí a que se puedan contar las historias como fueron, va a pasar mucho tiempo, 20 años. Solo hasta después de 20 años, Alan Parker va a poder hacer Mississippi en llamas y contar sin ambajes, sin ningún tipo de pelos en la lengua, lo que era la segregación. Solo después es que se va a poder contar la historia de las panteras negras. Solo después es que Spike Lee va a poder contar la biografía de Malcolm X, hecha en 1964 y llevada al cine en los noventas. Mire todo lo que tuvo que pasar cuando ya haya directores de cine negro que estén contando las historias de ellos, pero las rupturas las empiezan a dar aquí. Sidney Poitier en esa época y las películas de Sidney Loomit, que eran películas muy críticas. Entonces en ese momento empieza a darse esa nueva apertura y el soul empieza a escucharse y la música empieza a vibrar en los teatros, en las películas y en las historias de un pueblo que ahí leva su voz desde la dignidad a la pantalla. ¡Gracias! ...de las comunidades negras son muy bravas y por eso van a pasar hasta los ochentas y los noventas, para que se puedan narrar, y la historia de Ray Charles hasta el 2000, cuando ya empiezan a contarse toda la historia de lo que este hombre tuvo que vivir y pasar para poder llegar a ser la estrella y el gran creador de la música azul que él fue. Pero aquí es donde se da el punto, porque como se están cuestionando que la historia de los ganadores, o sea que solamente existe una versión de las cosas que fueron las versiones de las personas que están actualmente en el poder o en la riqueza, ahora no, ahora en los sesentas empiezan a mirar, no, hay un montón de gente que le fue terriblemente mal y esas historias, las historias de segregación, de marginamiento, de la gente de la calle, de todo eso empiezan a ser una parte fundamental de este relato. Más adelante, en los años ochentas, trasponiendo la historia de marginación y de falta de oportunidades de las comunidades negras en su contexto. Alan Parker, el mismo que nos llevó a Mississippi en llamas, plantea una película que va a recuperar el soul como género musical, pero en Irlanda. Entonces hay un momento en que le dicen, pero un momentico, ¿qué tenemos que ver nosotros con la historia de las comunidades negras en los Estados Unidos? Entonces el tipo le dice, mire, es que nosotros los irlandeses somos los negros de Europa, los dublineses somos los negros de Irlanda y los del sur de Dublín somos los negros de Dublín. Así que coja la guitarra, cante y deje preguntas pendejadas. Entonces, de esa manera, recuperan a través del género del soul el sentido de la dignidad y el sentido de la propia valía que la música soul tuvo en su origen y en su significado y es para lo que se hizo. O sea, lo mismo que hubo que dignificar a todos aquellos que fueron los cantantes de soul para crear toda una conciencia de propia valía de una raza, en ese mismo sentido, Alan Parker lo va a transponer a una Irlanda abarrotada de problemas y de falta de oportunidades como era la Irlanda de los ochentas. Gracias. 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 緊mata alta. musica de referencia es Forrest Gump porque Forrest Gump atraviesa todas las historias en su inconsciencia y su buena fe Forrest va recorriendo desde Elvis Presley pasando por la guerra del Vietnam por la guerra del Vietnam por todas las historias a través de su vida todo el tiempo lo va recorriendo Forrest Gump después empiezan ya como las películas donde tratan de entender qué fue lo que vivieron esta década fue tan turbulenta y las transformaciones fueron tan grandes que digerirlas en el tiempo va a tomar a veces 20, a veces 30 años como en el caso del cine negro que era cuando solamente mucho tiempo después se pudieron narrar historias de lo que pasaron en esa época entonces por un lado están las películas que en su tiempo marcaron los cambios y por otro lado están las películas que 20 y 30 años después cuentan esas historias cuando ya más o menos se enteran y pueden entender un poco de qué es lo que estuvieron viviendo entonces películas ya digamos en los momentos más recientes como Across the Universe hace todo a través del universo con una historia completamente cifrada en el universo de los Beatles recorre toda la década a través de un personaje inglés que llega a los Estados Unidos buscando a su padre que dejó embarazada a su madre durante la guerra, durante la segunda guerra mundial entonces se van encontrando todas estas nuevas miradas y el cine nunca volvió a ser el mismo el cine llegó a transformarse ahora, el cine se estaba transformando en el mundo entero porque en Italia estaba Liliana Cavani y Lina Vermeule haciendo películas tan bravas como Portero de Noche el cine italiano de Bertolucci va a ser sumamente cuestionador el cine alemán y el nuevo cine alemán va a contar las historias de la reconstrucción alemana de la manera más dura a través de películas como El matrimonio de Eva Braun Costa Gabras va a ser películas políticas muy fuertes sobre lo que estaba pasando en ese momento en Grecia y en muchas partes del mundo contando las problemáticas el cine va a ser duro, crítico, cuestionador va a ser un cine que devele toda la cantidad de debates que se estaban dando van a llegar a las pantallas los perdedores de la guerra del Vietnam los vaqueros desorientados, los jóvenes que van buscando un destino las mujeres que se afirman en un nuevo rol las comunidades negras que van a contar su historia desde el fondo del olvido al protagonismo, desde la dignidad y desde la interesa las comunidades indias que habían sido totalmente confinadas a un papel de villanos que no correspondía a la historia que ellos vivieron van a poder contar su magia y van a poder mostrar sus ricas cosmovisiones y el erotismo va a mostrar en el cine como los seres humanos son en la vida real como una parte fundamental del reflejo de lo que fue la revolución sexual todo lo que va a pasar va a quedar registrado en la pantalla y el Hollywood de los años dorados de las rubias platino ingenuas y de miradas picarescas pero que no saben lo que está pasando y los héroes de gomina y de seguridad personal y las familias perfectas donde no había ningún tipo de contradicción y todas estas historias en donde el conflicto y donde las grietas que la realidad tenía y las confrontaciones que el mundo estaba enfrentando no quedaban plasmadas en la pantalla ahora lo serán la década de los 60's y después en los 70's cambiarán para siempre el rumbo del cine tanto que en películas como el padrino Marlon Brando rehusará aceptar el Oscar que le dieron por el padrino en protesta por la manera salvaje como reprimieron la revuelta en la comunidad Dakota de Wounded Knee cuando se hizo una protesta generalizada por el asesinato de dos jefes indios cuyos asesinos fueron liberados inmediatamente sin cargos entonces ellos protagonizaron una rebelión desde la reservación para hacer visible este hecho ante el mundo entonces Marlon Brando cuando se gana el Oscar del padrino manda a una princesa india en lugar de él a pronunciar ante las cámaras y ante el mundo como él no va a aceptar ese Oscar porque quiere señalar lo que está pasando en Wounded Knee y en Wounded Knee John Wayne entraba en los tanques que entraron a la reservación todas estas cosas empiezan a cambiar los mitos fundacionales se cuestionan y todo empieza a mostrar una nueva perspectiva que es el fruto de todas las revoluciones que se estaban sucediendo en ese momento en todos los diferentes espacios de la vida cotidiana las películas acerca de la gente del común de las historias simples también son parte de esta época del cine porque no todo tiene que ser epopeyas ni en todas partes estrellan helicópteros también hay historias de la gente común y corriente y con esto terminamos lo que es la parte de las transformaciones de la contracultura ahora viene un periodo más complicado y es la reacción de la mayoría silenciosa y de la sociedad a todos estos cambios una reacción que es así como la contracultura fue una revolución va a haber una contrarrevolución va a haber una reacción baravísima que nos va a llevar a las eras de Reagan y demás historias cómo se va a dar el cambio desde la utopía a la reacción de la utopía es lo que vamos a ver a partir del siguiente programa entonces desde los espacios de los antihéroes desde el graduado buscando en ninguna parte un destino que no parece poder comprender desde los perdedores que llegan a la ciudad de Nueva York a ver cómo se los traga desde Barbarella introduciendo el erotismo en el cine y derrumbando el código Haze desde Enséñame a Vivir y el personaje de Mott transmitiendo la vida desde el umbral y desde el final de la misma desde Bush Cassidy y Sundance Kid desde los vaqueros que vagaban por el oeste con unos códigos propios en una sociedad en la que no cabían en el rostro correoso de Clint Eastwood con la música de Ernio Conrocone de todas estas historias desde Sidney Poitier íntegro totalmente posesionado de su papel de un personaje que va a hacer una investigación de todos estos arquetipos antihéroes de todos aquellos que transformaron la visión del mundo en la época en que hicieron sus películas en la narración de Ana Uribe en la producción Ernesto Díaz y para ustedes feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!